Let's go, let's go, 3, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 3, 2, 1 Prize, keep on rise, move El D nämburo Somos la experiencia en el baile fitness En el baile fitness En el baile fitness Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Queda, dura, manda arriba porque tú te ves bien Está dura, mamacita te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, dímelo, ¿cómo es que es? Dura, yo te doy un 20 de dieta Dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, gale Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Queda, dura, manda arriba porque tú te ves bien Está dura, mamacita te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímenos, dímelo con arquitectura Yo te doy un 20 de dieta Está dura, 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 dura Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me deje en esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No se está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me deje en esa curva le doy pam, pam La belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a toda la nena que paraliza en la calle Como tú te llamas, es donde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Que decir, está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, dímelo con arquitectura Dura, yo te doy un 20 de dieta Dura, dura, dura Tú tienes el sal, otra como tú, mami, no hay Venga, te dale, boom, bye, bye Que tú tienes el sal, otra como tú, mami, no hay Venga, te dale, boom, bye, bye Que tú tienes el sal, otra como tú, mami, no hay Venga, te dale, boom, bye, bye Que tú tienes el sal, otra como tú, mami, no hay Venga, te dale, boom, bye, 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 bye Retumbando las bocinas del seguro Tiene el daddy-taki y el disco duro Olvidóme, que esta liga no se some Dura, 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 dura Activa tus sentidos Ventidos venga, tira tus sentidos